Desde el inicio de los Juegos Olímpicos en 1896, el evento más famoso, son considerados por muchos como una experiencia global alentadora capaz de unir a las personas. La competición también ha sido testigo de muchos escándalos y conflictos a lo largo de los años. Lo cierto es que no debiera sorprendernos considerando lo mucho que está en juego la popularidad general que implica un evento de este calibre y la importancia e injerencia de la política, particularmente en algunos momentos puntuales de nuestra historia. Uno en particular fuimos testigos en este París 20-24. Aquí algunos momentos históricos. Año 2002. Dos Juegos de Medalla de Oro en Patinaje Artístico en Parejas. Tras las acusaciones de pacto a favor de la pareja rusa de patinaje artístico que finalmente ganó el oro, se concedió un segundo par de medallas de oro al dúo canadiense. A pesar de la mentalidad de, entre comillas, todo el mundo es ganador, la comunidad de patinadores se escandalizó y se dividió por esta prueba. En los Juegos del año 2000, el ciclista Lames Armstrong ha devuelto al Comité Olímpico de Estados Unidos su medalla olímpica en bronce, lograda en la prueba contrarreloj en Sidney 2000. Esto sucedió nueve meses después de que fuera desalojado de ella, después que se lo fuera solicitado. El propio deportista confesó haberse dopado. En Seúl, en el año 1998, un juez de patinaje sobre hielo, fue grabado intentando manipular los resultados. La integridad de todo el deporte quedó en entredicho. El ex vicepresidente del COI expresó públicamente su decepción por las flagrantes trampas que instó a retirar este deporte de los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasó en los Juegos Olímpicos de 1980? Estos Juegos pasaron a la historia como un evento marcado por las tensiones políticas de la Guerra Fría. El boicot, liderado por Estados Unidos y secundado por numerosos países, dejó un sabor agridulce en la competición, con la ausencia de destacados atletas y delegaciones. Pero si recordamos un acto terrorista contra un evento deportivo, ese es, sin duda, la masacre de Munich. Un atentado perpetrado por el grupo terrorista palestino Septiembre Negro durante los Juegos Olímpicos de 1972, que cegó la vida de nueve atletas israelíes y de un policía alemán. Los terroristas exigían la liberación de 234 prisioneros palestinos encarcelados en Israel y dos en Alemania, así como un avión para abandonar el país. ¿Qué sucedió en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín y por qué fueron importantes? Los Juegos fueron más que un simple evento deportivo mundial, sino que representaron una muestra de la propaganda nazi y provocaron importantes conflictos. A pesar de los principios excluyentes de los Juegos de 1936, los países de todo el mundo aceptaron participar. Reflexionando sobre cuánto sucedió a lo largo de la historia, no todas las trampas de los Olímpicos modernos son obra de los atletas. Tras la caída del muro de Berlín en 1989, se reveló la verdad sobre el dopaje sistemático de los atletas de la República Democrática Alemana. Se dieron a conocer documentos con los que se demostraba lo que muchos siempre sospecharon. La inmensa cantidad de medallas que esos atletas ganaron desde principios de la década de 1970, no siempre se debía a las proezas físicas naturales.